La información fue ofrecida por el alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, quien además se refirió a la inversión que hizo la gestión pasada en el parquecito Arcoiris. Es un parque que un mes antes de irse la alcaldesa interina hizo un remozamiento con una ingeniera, le dieron esa obra y colocó en vez de torcha como piso que agarra el zapato, puso cerámica. La cerámica no se pone en las áreas públicas porque cuando llueve la gente respala y se cae, un gran peligro. Ahí se gastaron 700 mil pesos solo en esa cerámica de ese parque Arcoiris frente al patio. La cámara de cuenta ha estado dándole seguimiento a este caso porque se ha estado también haciendo otro tipo de levantamiento. Eso es lo que ha dado que nosotros hayamos que pararnos en esa visión que tenemos de hermosear ese parque igual que lo demás. Nosotros esperamos que el año que viene esto esté resuelto y ya ellos hicieron el levantamiento, hicieron la auditoría y que se nos permita a nosotros hacer algo lo que hay que hacer ahí. Pero hay un dinero perdido ahí, hay un dinero perdido. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.